Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el NIC durante esta semana. Zonas francas en Santiago y La Vega lideran generación de empleos en el Cibao. Durante una extensa agenda en la provincia de La Vega, desarrollada el pasado fin de semana, el presidente Luis Abinader y el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, dieron el primer palazo para la construcción de dos nuevas naves industriales y la ampliación de tres naves existentes en el Parque de Zonas Francas de esta provincia. Serán 1,500 empleos directos que se generan con estas acciones. Quisiera todos los días dar un Picasso para crear más naves de zona franca o naves industriales, porque eso es crear empleos. Cuando damos este Picasso, eso significa que cientos de familias van a tener un sustento digno. Y de eso se trata un gobierno. De eso se tratan los objetivos de políticas públicas. El ministro Ito Bisonó destacó el liderazgo de las empresas de zonas francas en Santiago y La Vega en la generación y recuperación de empleos en la provincia del Cibao. Más del 50% de la creación de empleo de las exportaciones se concentran en Santiago, La Vega y Moca principalmente. Así que esta región, como una región rica, productora, es parte responsable del crecimiento que se ha registrado de agosto del 2020, que habían 130,000 empleos a 185,000 empleos que hay hoy día registrados en la TCS. Agregó que 137 empresas han sido aprobadas en la presente gestión de gobierno, con una inversión proyectada de 307.8 millones de dólares y la generación en divisas por 256.6 millones de dólares. En el MIG, somos mucho más.